La premisa narrativa es la base primigenia de las historias, pues se enfoca en estructurar el esqueleto de cualquier guión o propuesta para series, películas o videojuegos, mismas que después se llenarán del proceso visual. En otras palabras, es el campo que se encarga de idear una historia desde cero. Si quieres empezar a relacionarte con la narrativa, este diplomado es el indicado para ti. Te dotaremos de todo lo necesario para que domines por completo el área hasta convertirte en un experto en la creación de premisas. A lo largo de las sesiones aprenderás los fundamentos y convenciones, así como las diversas técnicas creativas y de escritura. Conocerás desde su funcionamiento hasta su aplicación en un proyecto narrativo personal. Aprenderás. Originalidad. Convenciones. Fundamentos de la narrativa. El programa cuenta con un bloque de taller para que puedas comenzar a escribir tus propuestas narrativas. Al terminar el diplomado, serás capaz de idear historias potencialmente exitosas para tus propios proyectos. La industria del entretenimiento requiere individuos capaces de generar nuevos relatos acorde al mundo actual para, de esta forma, integrarse en un departamento de diseño narrativo, trabajar como guionista o, en algunos casos, convertirse en director creativo. Las sesiones son 100% en vivo. Ninguna parte está grabada. Por lo tanto, tendrás retroalimentación permanente de los instructores, así como la posibilidad de plantear todas las dudas que tengas. Contarás con salones virtuales para la oportuna asignación y revisión de prácticas semanales. Contamos también con canales de comunicación para la resolución de dudas entre sesión y sesión. Aprende a crear premisas narrativas y comienza tu formación profesional.